Anhelos Tengo de verte vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que con un tonto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e insentida Que es por tu causa que sufra Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e insentida Que es por tu causa que sufres Música Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e insentida Que es por tu causa que sufres Música Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e insentida Que es por tu causa que sufres Música 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 Música